Que yo quiero tocarla y hacerla mi mujer Quiere sentirte mía, salir por el día y cuando llegue la noche Que yo quiero tocarla y hacerla mi mujer Quiere sentirte mía, salir por el día y cuando llegue la noche Que yo quiero tocarla y hacerla mi mujer Quiere sentirte mía, salir por el día y cuando llegue la noche Que yo quiero tocarla y hacerla mi mujer Quiere sentirte mía, salir por el día y cuando llegue la noche Que te, que te quiero besar, usted sabe Mejor que nadie, que yo, que yo no puedo parar Que no me puedo controlar Que, que te, que te quiero besar, usted sabe Mejor que nadie, que yo, que yo no puedo parar Que no me puedo controlar Un beso de rum y tequila Arriba la hoja, arriba la bebría Nos vamos de noche, volvamos de día Esta noche yo voy a hacer gasta mía Un beso de rum y tequila Arriba la hoja, arriba la bebría Nos vamos de noche, volvamos de día Esta noche yo voy a hacer gasta mía Que yo quiero tocarla Que así es mi mujer Quiere sentirte mía, tal y pobre día Y cuando llegue la noche Que yo quiero tocarla Que así es mi mujer Quiere sentirte mía, tal y pobre día Y cuando llegue la noche Que te, que te quiero besar Usted sabe mejor que nadie que yo Que no puedo parar Que no me puedo controlar Que te, que te quiero besar Usted sabe mejor que nadie que yo Que no puedo parar Que no me puedo controlar El bazar de ron y tequila Arriba la hostal y baña me mía Nos vamos de noche, vuelve a morrería Esta noche yo voy a hacer que sea mía Y en tu baza de ron y tequila Arriba la hostal y ya en la bebida Nos vamos de noche, vuelve a morrería Esta noche yo voy a hacer que sea mía Arriba la hostal y baña me mía Yo quería un Yanq Y a mi chico Y cuando llegue la noche ¡Bienvenida y cuando llegue la noche! ¡Que lo que vamos a tratar! ¡Despere a mi mujer!